El calendario de las fiestas patrias del mes de septiembre consta de trece ceremonias cívicas que se estarán desarrollando a partir del día de mañana, primero de septiembre, con la colocación y lectura del bando solemne de las fiestas patrias. Sin lugar a dudas, el evento más relevante será la ceremonia del grito de independencia, la cual en esta ocasión tendrá que ajustarse a los criterios establecidos por la propia contingencia. Se ha definido que se llevará a cabo el evento protocolario en el propio Salón de Cabildos del Palacio Municipal, no podrá haber más de setenta personas, queda suspendido todo el esquema de convivio, tanto previo como posterior a la ceremonia del grito de independencia, y efectivamente por cuestiones de prevención y medidas de sana distancia por la contingencia, el aforo del Zócalo será de solo cuatrocientas personas con medidas establecidas de sana distancia. El programa artístico cultural que se llevará a cabo será también de manera reducida al inicio a las veintiún horas y terminará máximo a las veinticuatro horas, el cual se llevará a cabo a través de pantallas de video colocadas en distintos puntos del Zócalo de nuestra capital, y habrá un espectáculo de video mapping en la catedral y los tradicionales fuegos artificiales. De la misma manera, todas las ceremonias que se llevarán a cabo por estas actividades serán con formato reducido por la contingencia, tanto en su formato de asistencia con también invitados reducidos. Entonces, es el esquema que se ha venido trabajando, está ya todo un proceso de reuniones que instruyó el gobernador, tanto con las autoridades municipales de la capital, como también con las autoridades militares de la veinticinco zona militar, y las distintas instancias, tanto de protección civil, seguridad y todas las relacionadas de gobierno del Estado con esta actividad, de tal forma que podamos llevar a cabo nuestras conmemoraciones importantes de este mes de una manera totalmente segura.